Si eres amante del whisky, tienes que probar esta bebida. Agarra tu vasito con hielo, échale whisky, pero de este mira, del honey. Jack Daniel's Honey, échale poquito a poquito nomás para que pinte, no hasta para que pinte. Agarra tu coquita compa, agarra tu coquita y le echas irá. Ay ajá, aquí el secreto es lo siguiente, mira, un limón amarillo, un chorrito, un chorrito de limón. Con el dedillo, con el dedo, no hay pedo, con el dedo, no pasa nada. Y ahora sí, pero lo disfrutas, lo disfrutas no vas a ser la mamá de que te lo trajes todo, no, disfrútalo. Primera. Ay wey. Está pero chingón, brimo, disfrútalo, esto no es para que te lo mames luego, luego becerro. Ay, ay wey. Yo no puedo aguantarme las ganas. Ay, se oye mal, pero se descanse el animal. Yo no puedo aguantarme las ganas, pero que está bien chida esta madre. Te lo recomiendo, y si no has probado, si no has probado este, pruébalo, porque está delicioso. Ay. Ay.